Bob y Zoom Sabes que en mi granja hay un buey, hay un buey Su nombre, su nombre es Barnabé, Barnabé Barnabé está enamorado de mi linda vaca Sanomé Sabes que en mi granja hay un buey, hay un buey Su nombre, su nombre es Barnabé, Barnabé Barnabé está enamorado de mi linda vaca Sanomé Sabes que en mi granja hay un buey, hay un buey Su nombre, su nombre es Barnabé, Barnabé Barnabé está enamorado de mi linda vaca Sanomé Sabes que en mi granja hay un buey, hay un buey Su nombre, su nombre es Barnabé, Barnabé Barnabé está enamorado de mi linda vaca Sanomé Yorle, 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 yorle